Música Ahí estamos, pero ya está ¡Sarita! Adiós ¡Yupi! Adiós ¡Yujuu! ¡Adiós! ¡Yujuu! ¡Mira que está aquí! ¡Mira que está aquí! ¡A ver que está aquí! a la resbaladilla muy rápido para que no le piquen las hormigas es muy valiente zarita ahí va y ya se logró subir y se va a tirar por la resbaladilla y el tante le va a tomar un vídeo a la una a las dos y a las tres va a poner cinco pesos a dos caballitos cuidado zarita que pasó se está moviendo el caballito adiós como estuvo su experiencia que hicieron salió zarita ya te habías subido antes a un barco es la primera vez que te parece ya te ha subido ah 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 ya estamos dando la vuelta hola hola Estas son unas pucas lo mía Esas olas ¡Yupi! ¡Gracias! Silencio ¡Bpen! ¡Yupi! ¡Pap! ¡Pap! Gracias por ver el video.